buenos días estamos nuestro último día en fuerteventura esta tarde llevamos hacia lanzarote en ese ferry que dura 30 minutos y estamos ya miércoles mirar estamos en el molino de antigua y vamos a ir a ver el museo de queso majorero ya sé que aquí hace mucho el queso y el pescado así que vamos a disfrutar ah Nos toca de ir de vuelta a Lanzarote, vamos a ver el barco. Hoy son las 8 de la mañana, estamos ya a jueves, mañana es nuestro último día aquí en la isla, que nos iremos bastante prontito, así que os voy a decir que hoy es nuestro último día realmente. Vamos a ir en bici a Corralejo, que son 33 km, unos 500 positivos, y así dejamos las bicis para que nos la desmonten bien y para meterla en el viaje a la maleta, ya que ya sabéis que tuvimos problemas en la ida y en la vuelta no queremos tener lo mismo, así que nos la van a desmontar, nos la proteger un poquito más, que al final una persona de una tienda siempre la desmontaba mejor que nosotros en casa. Y como veis vamos ya estrenando colores, así es imposible que nos atropellen, nos ven de lejos. He creado la ruta en Strava y me la he puesto en el reloj, así que simplemente hay que seguirla y ir tranquilitos. Vale, ya estamos en bici eh. Ahí. Ahí vamos. Casi 500 positivos del tirón eh. Fácil. Reviviendo la subida de la carrera. Prueba del directo. La subida que estábamos haciendo, no se podía hacer. No sé, yo no he visto ningún cartel, pero supongo que habrá. Y la policía nos ha dicho que nos demos la vuelta, así que nos tenemos que rodear todo y ya vamos tarde. Y el viento de cara eh. Madre mía. Ahora en cuanto se nos pase al culo vamos a volar. Vamos a volar. Eh, os dejo ahí una fotilla que nos acabamos de hacer, guapa eh. Ahí va. Ya estamos llegando a la tienda de bicis eh. Como se nota el viento. Todo planta cero de la nevera eh. Super guapo. Ya hemos dejado las bicis y ahora estamos aquí en el mirador del río. Mira que bonito eh. Vistas guapas, ahora graciosa. Ah. 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 Estamos en la Cueva de los Verdes, mirad eh, la roca caliente. Ahora estamos en los jameos del agua y le voy a tocar a ir a comer aquí en Arrete, en el Pueblo al lado. Muy chulo, ha sido una hora la excursión por las cuevas, muy guay. Es el tercer túnel más largo del mundo del volcán. Guapo, guapo, guapo. Para terminar el día, venimos a la playa del Papagaya, hacer un punto de bánche y despedirnos. Después de una buena cena en el puerto y ya nos despedimos de la isla Canarias y volvemos a casa. Llevamos ya un besito muy entretenido, mirad que guapa la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.